Buenas a todos mis queridos seguidores, fíjense, cuando nosotros tenemos ya cierta edad, debemos de cuidarnos, siempre tomar T.S. que sean saludables, que nos ayuden con los dolores de a veces de reumatismo, la retención de líquidos, las inflamaciones y prevenir a veces también el cáncer, siempre tenemos que cuidarnos y fíjense aquí yo siempre hago este necesito todos los días, a veces me lo tomo por la mañana, a veces me lo tomo de noche, aquí yo piqué, como pueden ver, esto es jengibre y la cúrcuma, la famosa cúrcuma que es muy buena, hasta ahora se ha descubierto muchos, que tiene muchos valores y beneficios para la salud, también aquí yo tengo el jengibre, yo le cogí como 5 o 6 pedacitos de cúrcuma y también como 5 o 6 puntas de un tallo de jengibre, los corté, me gusta cortarlo por la mitad, porque así me encuentro que bota el sabor más rápido, también otra cosa, vamos a dejar ahora que hierva, para que ustedes vean que color tiene más o menos que tener nuestro té, pueden observar, fíjense, aquí mi té está hirviendo y ya está cogiendo un poco de color, pero voy a esperar que el jengibre y la cúrcuma suelten un poco más de su sabor y de su esencia, ok, entonces, fíjense como está, fíjense, fíjense como está mi té, miren el color ya, ya ese té ahí está, porque quiero hacerles saber también y recordarles que hay una diferencia entre lo que se llama té y lo que se llama zumo, el té es claro, ya desde que coge el color de la hoja o de lo que usted esté hirviendo, ya el té está, pero el zumo es más espeso, o sea, no más espeso, el zumo es que usted lo deja hervir lo suficiente hasta consumirle todo a esa hoja o a ese fruto que usted está hirviendo, ok, es más concentrado, ok, entonces ahora yo voy a servir mi té, pero antes quiero presentarles este bello pozuelo que me regaló una mochicha que es maravillosa y encantadora, la cual yo adoro, la cual yo quiero mucho y se ha ganado no solamente mi corazón, sino el corazón de todos nosotros, fíjense, gracias, fíjense la dedicatoria que ella me puso, gracias por tu amistad sincera, eres muy cariñosa y amorosa y miren su nombre, Ana, gracias Ana, este pozole en realidad yo no lo uso, hoy porque quise enseñárselo a Ana que vea que yo lo conservo y yo lo tengo como un vidrio de Belén, lo conservo como un vidrio de Belén, entonces señores como siempre, mi pastillita de menta Halls, porque es muy buena y de la, tiene que ser de la cáscara, de la, de la, del papel negro, recuerden a veces que si yo repito, gagueo, esto es un programa natural, esto es improvisado, ok, entonces nada, yo echo mi té, inclusive la voy a sacar un poquito porque le falta la miel de abeja que se la voy a introducir ahora, ok, entonces ahora yo procedo a agregarle mi miel, mi poco de miel de abeja para endulzarlo, es lo mejor siempre tener miel de abeja en la casa para endulzar nuestros tés, ok, fíjense, hay que remover para que la miel se riegue, y otro toquecito que yo le voy a dar a mi té, es espremirle un poco de limón, porque fíjense, si ustedes quieren que el limón le haga efecto en el té, ustedes tienen, no pueden hervir el limón, porque entonces el limón va a botar su esencia, las vitaminas y las cosas principales que contiene, que también contribuye mucho a la salud, ok, y aquí señores, saboreando mi tesecito, déjenme ver, mmm, ay que rico, ese picantico del jengibre señores, que rico, que rico se siente en la mañana cuando uno se toma ese tesecito caliente, y sabiendo uno que está tomándose algo que contribuye y ayuda mucho con la salud, con el cuerpo de uno, para que uno siga de pie, entonces señores, espero les haya gustado este tesecito que hicimos juntos, y se despide de ustedes nada más y nada menos, que esta señora que está aquí, Silverina Hernández, de cocina sin maquillaje, para todos mis queridos seguidores.